bienvenidos amantes de las aves sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el vídeo de hoy voy a tratar limpieza a mis aves por el momento tengo esta pareja de agapornis fischer y hoy toco limpieza como pueden ver todo un poquito está sucio aunque también está periquita periquita no hembrita la gris rompe el papel periódico y lo lleva allá ella hizo esto ella misma lo lleva hacia allá y dicen que cuando rompen el papel es cuando ella o ellos quieren criar pero me los vendieron como jovencitos pero la hembra no creo que sea tan jovencita debe ser un poquito mayor porque el macho si se ve que es jovencito el día atrás que es todo pequeñito como en edad y en tamaño y la hembra así como pueden ver es muy grande bueno entonces acompañen para limpiarles el papel cambiarles la comida y el agua como pueden ver ahí tiene su calcio y también pues acá yo les puse agua no es una bañera es como para que si quieren tomar agua porque la bañera pues es más grande pero hoy no es día de baño entonces acompáñenme en esa aventura retiramos el papel periódico de encima a la caneca y ya seguimos con la bandeja acá los periódicos de acá encima casi no se ensucian por eso si lo veo un poquito sucio hay accidentes que no faltan este si está limpio lo voy a retirar porque vamos a lavar la bandeja aunque no la veo tan sucia pero igualmente vamos a limpiarla entonces aquí la dejamos y ahorita la vamos a limpiar a lavar porque como pueden ver pero no está tan sucia que digamos pero hay que limpiar esos detallitos bueno vamos a retirar los devederos ahorita los vamos a encolgar bueno vamos a quitar el comedero pues ahí tiene comida pero bueno te toca cambiarle y ponerle más comida vamos a dejarlo aquí de aquí esa es la bañera pero hoy no le vamos a poner bañera no es día de baño aquí le quito esta ya listo aquí se me complicó un poquito también vamos a limpiar este palito aunque ya los otros pues los limpié la semana pasada bueno entonces estas son las cosas que vamos a limpiar el palo, la bandeja, los dos verdaderos bueno acá es donde les echo agua por si quieren tomar agua bueno es un comedero pero un buen pedido les echo agua entonces vamos a lavar todo eso entonces ya nos tenemos primero vamos a echarle un poquito de agua a la bandeja y vamos a echarle jabón y fuego sobre todo acá que está un poquito de tiempo y listo vamos a echar un poquito de agua y despegar por eso, no muy duro vamos a ponerlo claro vamos a darle agua también vamos a diego lo voy a dar un poquito de agua yo voy a dar un poquito de agua para empezar apuntar Vamos a lavar el palito, el plástico, para limpiar toda la seguridad. Ya quedó limpio, vamos a seguir con los beaderos. Ya traje los beaderos, vamos a echarle un poquito de agua. Comenzar a limpiarlos. Este es un cepillo de dientes, pero solo es para uso de mis aves. No es usado ni nada, es para el estilo. Un poquito más de agua, vamos a colgarlo. Ahorita lo vamos a llenar de agua. Vamos a seguir con el otro. Ya quedaron limpios los accesorios de mi palito de Agapornis. Vamos a ponérselos. Listo, ya le echamos agua a los beaderos, vamos a ponerle este palito a la jaula. Listo, ya se lo pusimos. Vamos a poner el bebero. También el otro. El agua. Vamos a poner la bandeja. Vamos a poner el plástico que teníamos acá. Listo. Vamos a poner otro. Se queda un poquito bien. Ya vamos a meter. Le vamos a poner el papel de encima. Vamos a ponerle papel rojo de encima. Vamos a volverle a quitar el comedero. Se lo volví a poner porque tenían hambre. Porque cuando comencé a grabar, pues apenas los destapaba. Entonces, vamos a ponerle más comida. Lo hice aquí. Se halle un poquito más para que tengan ahí más comida. Listo. Bueno, eso sería todo. La limpieza. De mis agrocones. Bueno. Ya terminamos. Entonces, también recuerden. A las cinco primeras personas que comenten en los videos. Están apareciendo como acá. La sorpresa de hoy es que voy a volver con los periquitos. Proyecto Periquitos. Su promoción. Pero de mutaciones perladas en violeta y en cara amarilla y en canela. Recuerden, chicos. Ya para el siguiente año vamos a comenzar con todo, chicos. Suscríbanse y dale like. Nos vemos hasta en una próxima. Y gracias por los que están comentando. Dando apoyos. Y nada, chicos. Pues me despido. Y gracias a todos ustedes.